Gracias Moni Vivi, efectivamente hablando de esta situación del viento, era la llegada del frente frío número 34 por el noreste, así que por eso estuvimos presenciando estas ráfagas de viento. Ya actualmente se logra colocar la temperatura a los 26 grados centígrados, el viento a los 3 kilómetros por hora, la humedad bajando cada vez más al 29%, presión 1015 milibares y no existe la posibilidad de lluvia para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de nuestros vecinos, cómo se comportan estas temperaturas, vemos que mantienen también dentro del rango 21 grados para Saltillo, para Monclova, 23 grados en Anáhuac, también para Colombia y para Allende, 24 grados en Montemorelo, Sabinas, Linares, 25 grados en Miguel Lemán, 26 para Doctor Arroyo, también para Ciudad Victoria y la más alta de todo el noreste con 28 grados centígrados y es para Reynosa. Vamos a platicar a lo largo de esta jornada que va a suceder en la Sultana del Norte, ya estamos casi llegando a las 3 de la tarde, ya marcando el termómetro de la temperatura máxima para el día de hoy de los 26 grados centígrados. A como ya lo he estado viendo, las condiciones de cielo son totalmente favorables, pero sí son de esas condiciones que en la sombra no sentimos tanto calorcito, pero ya a exposición de sol sí. Es por esto que la ascensión térmica está un poquito más abajo para que se prepare bien, porque para la noche baja a los 18 grados centígrados, que la ascensión térmica puede ir más por debajo. Vamos a hablar acerca de los transcursos de los siguientes días, porque ya viene el fin de semana, jueves casi viernes, que nos espera para el día de mañana mínima de 12, máxima de 22, leve descenso en las temperaturas debido a este frente frío número 34 de la temporada. Vemos que las máximas también para el sábado de 22 grados y la mínima de 14 grados centígrados, condiciones de cielo igualmente totalmente favorables. Esa es una gran ventaja, pues no se esperan lluvias para el transcurso de los próximos días, solamente este leve descenso en las temperaturas. Y a partir del día domingo vemos como las temperaturas máximas se comienzan a restablecer. Máxima de 26 y una mínima de 15 para el domingo y para el lunes ya una máxima de los 28 grados centígrados y una mínima tocando los 17 grados. Recuerden, condiciones de cielo ya totalmente favorables, puede lavar, puede lavar el coche, abrir las ventanas de la casa. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo, que tenga una excelente tarde.